Por primera vez en los 60 años de historia, el Banco Interamericano de Desarrollo, un salvadoreño, se perfila para ocupar la presidencia de la entidad con sede en Washington, D.C. Se trata del doctor Juan José Dabú, quien tiene una amplia trayectoria de trabajo en varias áreas. Diputados de la Asamblea Legislativa ven de buena manera esta candidatura. Él tiene la capacidad para hacerlo. Ese salvadoreño tiene la capacidad para hacerlo. Es reconocido en la capacidad. Yo conozco al licenciado Dabú. Es un hombre muy capaz, es un intelectual de altos quilates que tiene el país en materia financiera. La experiencia de él, ya como funcionario de segundo rango en el Banco Mundial, le da el palmarés también para optar. Dios quiera, por bien del país, por bien de los recursos que pueda captar el salvador a través del BID, me alegraría que don Juan José Dabú fuese el presidente del banco. Juan José Dabú nació en San Salvador en 1963. Tiene 56 años. Es doctor en Ingeniería Industrial de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Trabajó en tres gobiernos del Salvador. Fue parte de la CEL. Estuvo en la presidencia de Antel y fue secretario técnico y ministro de Hacienda del gobierno de Francisco Flores en el año 1999 a 2004. De 2006 a 2010, Juan José Dabú fue director gerente del Banco Mundial. Es profesor de la Universidad de Princeton, experto en temas de adaptación global y conferencista de alto nivel sobre libertad económica, prosperidad y desarrollo. Y actualmente es presidente y CEO de Dabú Partnership, dedicada a entregar resultados para organizaciones públicas y privadas de todo el mundo, entre otros. Para poder competir deberá contar con la aprobación del presidente de la República, Nayib Bukele, quien tendrá que proponerlo oficialmente a través del ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, quien es el gobernador de la Junta Directiva del Banco Interamericano de Desarrollo. Esta mañana dijo que aún no han platicado con Dabú, pero ¿qué le parece bien la acción? Es importante para nosotros, es de agrado que haya un salvadoreño que esté queriendo estar en la silla del BESIE, la coyuntura económica y financiera creo que le beneficia al país. Fuentes republicanas en Washington aseguran que la administración de Donald Trump apoyaría esta candidatura. El proceso de elección se hace mediante dos votaciones, una en función del porcentaje de acciones que posee cada país miembro, donde Estados Unidos es el que más tiene, por lo que su voto es decisivo. La otra votación la hacen los delegados de todos los países que integran el banco y observadores del BID y necesita la mitad de los votos más uno. La persona seleccionada debe alcanzar la mayoría de votos de ambas votaciones. Las gestiones para la propuesta de candidatos inician en enero. El actual presidente del BID es el colombiano Luis Alberto Moreno. Termina su periodo el 1 de octubre del 2020. Es por esta razón que la Junta de Gobernadores deberá elegir al sucesor a finales de septiembre. El plazo oficial para que los 46 países postulen a los candidatos vence el 1 de agosto del año próximo. Y el salvadoreño Dabú es uno de los 17 aspirantes de nueve países a ocupar este cargo. Para el noticiero Briseida Morán. Gracias. 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 Gracias.